La Comunidad Portuguesa Hay un mundo antes y después de estos hombres, un orbe inconexo que tras esa expedición, la más grande luego de la de Cristóbal Colón, se unen en una gran humanidad planetaria que empieza a conocerse en cada rincón de la Tierra, gesta que no ha sido igualada ni siquiera por los viajes tripulados al espacio. Magallanes y Elcano ilvanaron nuestros destinos, los de toda la humanidad. Lo hicieron acorazados de un ímpetu y una convicción anímica que les venía de lo más profundo del espíritu de su herencia. Nadie pudo decirles a dónde iba el camino. Ellos lo construyeron y superaron los errores de la geográfica toloméica que es la que utilizaron y que les dio un gran margen de error. A pesar de eso, encontraron los senderos adecuados en la inmensidad de los mares. Y esto me llevó a pensar que, cuando se habla del alma, ésta se puede definir desde la fe. Pero para quien quiera verla corporizada, puede hacerlo en el esfuerzo médico de estos enormes e increíbles supervivientes, de las vicisitudes más exigentes a las que se puede someter a los hombres de mar. Estos extraordinarios marinos, que prediciendo los versos de José María Pemán, se lanzaron sobre la sur del mar al caminar del sol, y así unieron Occidente con Oriente. Magallanes tiene el mérito de haber bautizado en nuestra tierra argentina, que hoy recibe honrada la presencia de dos muy queridas embajadas. El 1 de abril de 1520, en el actual puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, se celebró por primera vez la Santa Misa en lo que hoy es nuestro territorio nacional. Era entonces ese día la festividad del Domingo de Ramos. La orden fue impartida por Hernando de Magallanes, comandante supremo de la misión, y el celebrante fue el sacerdote español nacido en Éxica, Pedro de Valderrama. Por eso podemos decir, sin temor alguno a equivocarnos, que este es el día en que nació la patria argentina, pronta a cumplir el año próximo 500 años, sin lengua de recordar siempre el 12 de octubre de 1492, cuando dio a luz ante el mundo la gran nación hispanamericana, bajo el mandato de Isabela Católica, nuestra primera soberana en el nuevo mundo. De aquella bahía San Julián, 462 años después, despegaban los halcones de nuestra gloriosa Fuerza Aérea Argentina, émulos de aquellos senos ibéricos, para enfrentar un nuevo ataque al legado español en América. Por eso solo, Magallanes y Elcano son imborrables de la memoria de los argentinos. Gracias a eso, cuando hablamos de la historia de España y Portugal, no hablamos solo de la península ibérica, sino que hablamos de la historia de la humanidad. Ambas naciones demostraron que eran capaces de conquistar el mundo, y lo hicieron. Y cuando unieron sus fuerzas bajo la corona de Felipe II, demostraron ser imbatibles. Asia y América les pertenecieron. A punto tal, que la moneda acuñada en el Potosí, llegó a ser la más poderosa del mundo, y a ser el circulante obligado en Asia. Tan fue así, que en 1819, cuando los ingleses alquilan una tierra, la que hoy llamamos Singapur, pagaron con el real de 8 español-americano, que era la única moneda europea aceptada en Oriente. Gracias al cano, que completó la gente iniciada por Magallanes, hoy esa fortaleza cultural se refleja en más de 900 millones de personas que con su trabajo e ingenio forman el mundo luso-castellano en cuatro continentes. Divididos en estados políticos, pero unidos en una misma alma, que reclama un permanente reencuentro. Quiero que agradecerle además a los tripulantes del buque escuela sebastián-americano, por el sentido homenaje que le realizaron a los 44 submarinistas del ARA, San Juan, caídos en cumplimiento de todos. Muchas gracias. Diciéndoles simplemente gracias, les debemos lo que somos, esperamos ser dignos herederos de nuestra civilización y sucesores de vuestro esfuerzo para crear un mundo mejor, un mundo que es predestinado al éxito. Recordemos que la última nao se llama Victoria, merecido nombre para terminar en Sanlúcar de Barranera. Por eso, señores, por Magallanes y el cano, ¡Viva la España, Portugal y Argentina! Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!